Carlos Loret de Mola dio a conocer que el hijo de Manuel Bartlett ha obtenido al menos siete contratos con el gobierno federal, con lo que suma 162 millones de pesos. El periodista resalta el contrato que adquirió recientemente León Manuel Bartlett Álvarez con el IMSS por la compra de ventiladores para pacientes con COVID-19, por 31 millones de pesos, pero se sospecha de compra a sobreprecio. Tiene otro más con el Seguro Social por 8.2 millones de pesos. Con el Issste recibió sin licitación un contrato por 94.4 millones de pesos, con el Ejército uno por 23.4 millones de pesos y tampoco hubo licitación. Con la Marina obtuvo otro por 4.9 millones por adjudicación directa.